Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de los 10,200 dólares que usted no pagará en impuestos por el IRS. El IRS ha manifestado que va a hacer los ajustes necesarios y que usted no debe hacer una enmienda. Aquí vamos a hablar de esto. Quédese hasta el final de este vídeo, dele un me gusta, comparta y participe en la rifa de nuestro libro. El IRS calculará la diferencia de compensación por desempleo y anunció que tomará medidas para desembolsar dinero automáticamente durante la primavera y el verano. Esto será para las personas que antes de los cambios del plan de rescate estadounidense presentaron declaraciones de impuestos que a su vez reportaron el beneficio del desempleo. Debido a que miles de personas ya habían presentado sus impuestos antes del cambio, el IRS tomó la decisión de que durante la primavera y el verano tomará medidas para realizar el cambio apropiado en estas declaraciones. Lo que daría como resultado un reembolso más grande o adicional para usted. No sabemos de cuánto. Esto dependerá de que si usted haya pagado impuestos o no haya pagado impuestos. También si usted pagó, le reembolsarán lo que pagó más la diferencia. Se espera que estas liquidaciones se realicen en mayo y continúen hasta el verano. Por este hecho, la página web del IRS IRS.gov publicó para aquellos contribuyentes que ya han presentado y calculado sus impuestos sobre la base de la cantidad total de compensación por desempleo. El IRS determinará la cantidad imponible de compensación por desempleo de impuestos. Por ejemplo, si usted es una pareja y en compensación el total recibieron 20,500, entonces 10,200 multiplicado por 2 son 20,400. Solamente la diferencia que son 100 dólares sería imponible o taxable. Así es que el IRS determinará la cantidad de compensación por desempleo. Cualquier sobrepago de impuestos que resulte será reembolsado o aplicado para otros impuestos adeudados. Así es que no todas las personas pueden esperar recibir un reembolso. Si usted le debe al IRS más dinero, cualquier sobrepago de impuestos resultará ser reembolsado o aplicado a otros impuestos pendientes o adeudados. Si usted le debe dinero, no va a recibir ningún dinero de regreso. Por consiguiente, el IRS realizará nuevos cálculos divididos en dos secciones para las formas que ya fueron presentadas empezando por los contribuyentes que son elegibles para la exclusión de 10,200 dólares y después continuará con las declaraciones conjuntas y terminará con declaraciones más complejas. ¿Qué opina usted de este tema? Déjeme sus comentarios. ¿Usted ha pagado impuestos sobre esta exclusión? Es importante que usted lo manifieste. Continuando con otras noticias, al menos seis estados están trabajando para proteger la última ronda de pagos de estímulos de los cobradores de deudas privadas para que no le embarguen su estímulo. Si usted tiene en el banco y tenía un sobregiro, estos le iban a quitar. Así que estos seis estados están haciendo esta labor para que usted no pierda. Este actuar de la semana después del Congreso no eximirá el dinero de embargo, a pesar de que la ronda anterior del mes de diciembre sí se aprobó. Los gobernadores de Maryland, New Jersey, Washington, así como los fiscales generales y estatales de Massachusetts, Nebraska y Nueva York, han tomado medidas las últimas semanas para asegurarse de que los residentes más vulnerables reciban el dinero que puede ascender hasta 1,400 dólares por cada persona. Ahora, lo que causa preocupación son los 127 millones de pagos que ya han sido enviados por el IRS, que siguen abiertos a la posibilidad de ser incautados por docenas de otros estados del país. El anterior pago de 600 en el mes de diciembre fue protegido por los legisladores, pero ahora con este nuevo pago no se pudo hacer lo mismo, debido a que las reglas del procedimiento que los demócratas usaron para impulsar el proyecto de ley del Senado donde ningún republicano firmó. En consecuencia, las reglas pueden variar según el Estado, pero si un cobrador de deudas incauta su dinero, usted deberá contar con un asesor legal para que le ayude en esta situación. También podría ser útil ponerse en contacto con el banco, ya que algunos se han comprometido a dejar el dinero de estímulo en paz. ¿Qué opina usted de este tema? ¿No se ha suscrito todavía a este canal? Por favor hágalo, gane un libro, gane conocimientos tributarios, conocimientos contables y escuche la actualidad de primera mano. Tratamos de hacer lo mejor posible para que usted esté informado o informada. Continuando con el cheque de estímulo, el IRS planea abrir un portal en línea el primero de julio de este año para corregir errores y ajustar información. ¿Qué opina de esto? Porque si es que esto se hace a partir del primero de julio, entonces no es que mucha gente va a recibir ya. El IRS tiene hasta el 31 de diciembre. Para las personas que son familias mixtas, para las personas que han presentado declaraciones de impuestos con itines, las personas con seguro social jubilados, etcétera, los mismos ciudadanos. Hagamos esta referencia. Si las personas que están regularizadas su situación migratoria, que han sido jubilados en este país, que han trabajado, no han recibido todavía el dinero, entonces seamos coherentes y prácticos. Las personas que presentan las declaraciones con itines van a ser lamentablemente los últimos en recibir el dinero. Así es que tengamos paciencia y esperemos que un día va a llegar. Por eso, cuando se abra este portal, probablemente usted ya pueda corregir errores. Las personas que enviaron la declaración de impuestos se movieron a otra casa y no han recibido el cheque porque generalmente los cheques gubernamentales van a su casa. Si usted ya no vive ahí, muchas veces son regresados. No le hacen el forward porque este es un cheque federal. Así que tengamos presente estos bemoles que pueden pasar para retardar o atrasar que usted reciba los cheques. El IRS ha indicado que no tendrá recursos para construirlo hasta que termine la temporada de preparación de impuestos en referencia al nuevo portal. Una vez que el portal esté disponible, los destinatarios podrán iniciar sesiones para actualizar información si sus circunstancias han cambiado. Por ejemplo, si tiene un hijo en el 2021. Aquí deberá actualizar que este niño nació para que pueda recibir el crédito por hijos, el de $3,600 dólares que le van a enviar a partir de julio. El IRS aún no tendrá esa información archivada, por lo que necesita actualizar estos detalles y podría ayudarlo a obtener este dinero más prontamente. Continuando con las noticias. Después del plan de ayuda de COVID-19 del presidente Joe Biden, se manifestó que casi 7 millones de estadounidenses están sin seguro de salud y ahora pueden calificar para poder tener un seguro médico gratuito. Es decir, se pueden reinscribir o inscribir a través del cuidado de salud. El plan de Obamacare. Según las proyecciones federales, aproximadamente 29 millones de personas en Estados Unidos no tienen seguro médico. Por este hecho, según nuevas estimaciones, el Departamento de Salud de Salud de los Estados Unidos, al menos 6.8 millones de ellos ahora podrán comprar el Affordable Care Act, el Obamacare. Sin prima mensual y otros 1.1 millones podrían inscribirse en el plan de salud que cuesta menos de $50 dólares al mes. Si usted tiene ingresos bajos, usted puede inscribirse y no pagar nada en el seguro de salud. Tome en cuenta que esto es un plan y es un beneficio para todas las personas que son ciudadanas, residentes, tienen sus permisos de trabajo. Expertos aseguran que lo complicado para inscribir a estas personas y a que muchos estadounidenses sin seguro social califican para recibir asistencia y no se han inscrito. Están en la parte del Medicare. Bueno, hoy es el día viernes, viernes de la Semana Santa. Así es que muchas personas están en su casa, no están trabajando y para aquellas personas que sí trabajan, que tengan un excelente día, bendiciones para usted y toda su familia. Le agradezco por haberse suscrito a este canal y si no lo ha hecho, hágalo por favor. Suscríbase a este canal. Seguiremos hablando, seguiremos informando. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Feliz Viernes Santo.